que vivimos en suelo guatemalteco se despidió mayo y de qué manera me refiero por supuesto a lo que ocurre en nuestro país respecto a las condiciones del clima. Solo en la capital guatemalteca se reportaron al menos 49 emergencias que fueron atendidas por las autoridades y los cuerpos de socorro. Entre estas destaca la caída de 17 árboles y 10 postes del tendido eléctrico. También se reportó el colapso de drenajes en distintas zonas de la capital, aunque lo más fuerte según las autoridades ocurrió en las zonas 3 y 18. Ante esta situación las autoridades de la comuna capitalina han activado el protocolo de reacción y seguridad denominado Plan C4, con lo que se mantiene coordinación con el equipo del Plan de Administración de Vulnerabilidad y Emergencia, los bomberos municipales, la Policía Municipal de Tránsito, la Superintendencia de Transporte Público y otras dependencias municipales. Repito, solo en la capital guatemalteca se reportaron 49 emergencias. Lo peor es que continúa lloviendo, quizá no con la misma intensidad de lo que ocurrió, por ejemplo, entre el viernes y el sábado. Impresionante realmente la cantidad de lluvia que en suelo guatemalteco, al igual que en El Salvador. También en la provincia se reportan emergencias. Vamos con esta cobertura especial entonces y vamos a iniciar en el departamento de El Progreso, donde se reportaron emergencias producto de las torrenciales lluvias de las últimas horas.